Atención mi gente, noticias de última hora. Tragedia en Apure deja a cinco niños calcinados. Este 24 de diciembre a pocos minutos para las 12 de la medianoche, una terrible tragedia empañó la celebración de la Navidad en el barrio Corozal, en la localidad de Guadualito, Estado Apure. Según versiones de los vecinos, los menores estaban jugando temprano en la cuadra en el marco de la celebración de la Navidad, posteriormente se fueron a dormir. Y en ese momento los padres salieron a comprar hamburguesas. El humilde rancho de palma y láminas de zinc ardió en llamas en minutos, pese a los esfuerzos de los vecinos y familiares, no pudieron hacer nada para rescatar a las cuatro niñas y un niño en edades de uno a seis años. Los cuerpos quedaron totalmente calcinados. Las autoridades se encuentran en las averiguaciones de la causa del incendio. Los padres fueron llevados a declarar ante los organismos policiales. Esta información nos llega gracias a Radio Fe y Alegría y por supuesto a nuestro compañero Jormán Cruz.